ser fanático de algo es ser esclavo y puedo ser muy contundente en ello y sobre todo en estos días con Marte y Neptuno tan cerquitas alineados en conjunción partil hoy así que vamos a ver el diccionario astrológico qué significa Marte conjunción Neptuno en la carta de una persona en tránsito y qué es lo que tenés que tener en cuenta así que bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara a un aspecto categórico fuerte que nos retrotrae a el estelium que vivimos en Pisces es decir es como volver a activar la energía de Pisces esa energía que nos llevó a un estado onírico fantasioso de imaginación de expiración pero también de confusión Marte conjunción Neptuno es ideal para el momento que vivimos nosotros post eclipse porque qué representa en tránsito vamos a empezar representa el momento en el cual nuestras ideas les tenemos fe lo que sentimos nos moviliza a ser como que sentimos una valentía y una confianza de nosotros mismos que no necesitan justificación que la sentimos propia que pareciera que estuvieron allí enterrada es como que el eclipse hubiera permitido que salga lo que está allí enterrado para motivarnos e inspirarnos a salir adelante a poner en juego todo eso que dijimos que queríamos que se manifieste entonces es un tránsito donde a una es como tirar la soga que estábamos abajo del pozo el eclipse nos llevó al pozo y esta sería la soga el tema es que la soga tiene un problema tenemos que subir por nosotros mismos es decir ya está cremos salvados nos vemos arriba del pozo pero todavía queda el esfuerzo de salir si todavía queda esto de como trepo si la soga me aguanta digo le falta realismo puede haber confusión o puedo de repente decir yo voy a treparlo con mis uñas y lo voy a lograr significa que es imposible no el único tema es que puede haber personas que sufran algunos arrebatos que se sientan extraordinariamente motivados sin algún asidero es como un reverdecer de la maya la maya hindú que es el mundo de la ilusión sí en tránsito para este momento es ideal porque en el eje tauro escorpio que estamos viviendo los eclipses es tierra aguas es muy afín a esta energía así que desde ese lugar tendríamos armonía pero a ver hasta en tránsito trae algunos problemas dedito mágico dos músculos es gratis te suscribís toca la campanita porque te traigo desde un lugar distinto y que además lo puedas aplicar en tu vida como en este momento en tránsito puede traer un fanatismo y una una exagerada un exagerado idealismo no es que el idealismo esté mal o sea exagerado pero como no tendría su su razón de ser o puede ser por razones que no estén muy claras o que no sean de la forma que digamos que sean oportunas para tu propósito porque ahí viene el tema en Pisces porque estamos hablando de Marte conjunción Neptuno te expliqué lo que es en tránsito en Pisces que sería en este ejemplo estaríamos hablando de una fantasía que digamos que me quedo mucho en la abstracción que digo ya va a salir fluirá por algo es y no tomo el timón de mi marco digamos no voy con las herramientas a hacerlo me quedo se activa tanto el mundo onírico o abstracto que no bajo a la realidad concreta es decir Marte activa todo lo que es mi mundo de imaginación por lo tanto es excelente estas estas conjunciones o este aspecto para lo que son artistas artesanos eso es genial ahora para el tema de tomar una determinación una decisión puede haber digamos dos escalas donde no no sepa ponerlo en juego no no lo baje a la realidad por eso también puede haber confusiones dar la palabra exaltarse exagerar decir ay si yo quiero para esto ay si yo te doy mi vida y después como lo cumplo y después quiero hacerlo y estoy de acuerdo entonces ojo con las exageraciones los fanatismos ideológicos religiosos místicos epifanías que no son tal el ver señales donde no las hay por un lado las hay y por otro no por eso es un aspecto que maneja muchísimo la intuición pero la intuición la tengo que saber percibir la intuición la tengo que saber reconocer por eso yo puse durante mayo por este aspecto por lo que el eclipse con mercurio retrogrado que para lo que es el eje mental racional está en revisión entonces la única herramienta que tengo con fuerza activa para tomar decisiones es mi intuición por eso puse el entrenamiento de la intuición los tres videos para que puedan hacer los ejercicios a tan solo 700 pesos argentinos durante mayo que ya después termina la temporada de eclipse se termina esta como por ejemplo esta conjunción y ya pasamos a otro tipo de herramientas porque la intuición estaría haciendo el vuelo del águila como dice la brujería chamánica el vuelo del águila el ver de encima el entender la situación completa esto lo estamos usando en la recapitulación en la comunidad cósmica que todo lo que se nos presentó del eclipse todo lo doloroso que no me siga haciendo mierda que hago con eso bueno como perdono como lo suelto estoy usando esta técnica mágica que para eso estamos en la comunidad cósmica así que te invito a unirte entonces en estos momentos el fanatismo el volverme obsesivo obsesiva con respecto a algo puede distraerme de mis verdaderos propósitos qué pasa si una persona nace con esta conjunción bueno es el ensoñador es la persona que en su cabeza pasa la vida no en su cabeza en su fantasía en sus ideales pasa la vida ya lo cree hecho porque lo ha imaginado es una persona que es difícil bajarla a la realidad tal vez excelente para un artista insisto son artistas filósofos filósofos que inspiran que motivan sí sí si puede encuadrarse lo que estudien y lo que hacen en inspirar a los demás es genial ahora solo quedarme en digamos en nada más hacer las cosas como digamos de una manera fanática o abstracta sobre todo si te cae en la casa tres que tiene que ver con la palabra y solo queda en la palabra o en la casa nueve donde incluso se convertirían en sacerdotes gurúes maestros del mundo espiritual ahí es donde quizás le falta realismo o practicidad yo creo que esta es la conjunción del caballero andante de Don Quijote es decir una mezcla de guerrero idealista sí heroico con un gran acervo de ayuda a los demás ¿sabes quién tenía esta conjunción? John Lennon por ejemplo tenía esta conjunción donde bueno fíjate la inspiración musical siempre Neptuno tiene que ver con la inspiración digamos él la tenía en dos signos que bueno que le trajo también ese pragmatismo o ese no pragmatismo ese perfeccionismo en cuanto a la elaboración de su música pero la sensibilidad el entregarse al otro sí también puede darse en personas que tengan gran fantasía o se sientan muy conectados al mar que luego se conviertan en marinos marineros o quieran vivir simplemente cerca de una playa como único propósito de vida y eso los lleve de alguna manera a tomar acciones en su vida que no importa si lo logran pero hicieron tanto para llegar a eso que les ha modificado los ha cambiado los ha transmutado y el hecho de en Pisces que además Neptuno es regente de Pisces intensifica la hago lo que sea por ayudar a otros pero acá hay un digamos hay algo muy benefactor por un lado pero otra cosa que es un poco complicada ojo con hacerlo para esclavizar al otro para crear una deuda kármica para que el otro quede pendiente de mí es decir que de alguna manera el otro sienta la obligación de devolvérmelo porque hay muchas personas que ayudan para que después se lo devuelvan ojo con eso entonces si hay un un gran digamos como este compromiso no digo con la sociedad sino con ideales salvo que la persona estamos hablando el que lo tiene en la carta natal lo tenga en una casa 11 una casa 7 o en casa 10 que lo convierta como en propósito de vida eso también puede ser pero si no no con personas o grupos sociales sino con ideales creencias así que se vuelve a todo lo que fue en abril todo ese aire místico heroico te acordás que se hablaba del presidente de Ucrania como el gran héroe esta cuestión caballeresca bueno donde puedo y acá viene lo que dice el Don Quijote en realidad pelear contra molinos de viento no me doy cuenta que es innecesario que no es la manera que estoy luchando no contra algo utópico sino que en realidad no hay nada contra lo cual defenderse no hay un peligro también puedo ver peligros donde no los hay y tener una reacción desbordada e innecesaria así que bueno por un lado es una herramienta espectacular que lo trae el eclipse y por otro a saber canalizarla y tener cuidado a no convertirse en fanático de nada a traer un poco de ser un poco Sancho Panza más que Don Quijote en esta historia y por último recordarte que después de la temporada de eclipse viene la época de manifestar que todo esto que estamos liberando perdonando hace un lugar y si hace un lugar es para completarlo con algo entonces si vos sabés que querés manifestar cómo hacerlo genera tu abundancia que son cuatro videos y una reunión a fin de mes el 28 de mayo en directo que además se graba y después la recibís para justamente todo esto que hacemos lugar cómo hacemos para poder manifestar te espero por allí gracias y seguimos en los diccionarios astrológicos donde te estoy mostrando otra visión de la astrología porque no solo es la astrología humanista lo complemento con la astrología tradicional y esotérica a la vez besito y no a la bolsa hasta la próxima hasta la próxima y no a la bolsa